El Pentecostés es una fiesta de las siete semanas, es una fiesta agrícola. Pentecostés y Mera son 50 días pascuales después de la resurrección de Jesús. El Evangelio nos narra los regalos que Jesús les hace a sus discípulos después de su resurrección. Dones que los habilitan para continuar su misión en paz y en alegría en el Espíritu Santo. Todos tenemos distintos dones, distintos carismas, distintos ministerios. Pero es el mismo Señor que da a su iglesia esa gran variedad de carismas, de dones, de servicios, de cualidades a sus hijos. Después de que Jesús, enviado por el Padre, realizó la obra de salvación, que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, y subió glorioso a los cielos, ahora nos envía al Espíritu Santo para que ese Espíritu de Jesús resucitado siga guiando, santificando, gobernando a su iglesia. Porque el Espíritu Santo es el único capaz de regenerar nuestro mundo fragmentado y herido por tantas pugnas fratricidas. Pero solo el Espíritu Santo puede guiarnos al encuentro, a pesar de las divisiones en la sociedad, como se manifiesta en la polarización ideológica y política, especialmente en este ambiente electoral de nuestro país. Y que el proceso electoral 2021 termine con la elección y con los resultados, y a trabajar todos y a vivir unidos todos. Le pedimos mucho a Dios que no haya problemas postelectorales. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos que venga a nosotros el Espíritu del amor, de la unidad, de la verdad, de la justicia, de la paz.